El Hostal La Torre se encuentra en Santander, frente a la Universidad Meméndez Pelayo y a 200 metros de la playa del Sardinero. Dispone de habitaciones sencillas con conexión wifi gratuita, televisión y baño privado. El establecimiento dispone de máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos y está a menos de 5 minutos a pie de una gran variedad de restaurantes. El Hostal está a 7 minutos en coche de la Catedral de Santander y de la Terminal de Ferris, mientras que el aeropuerto de Santander se encuentra a solo 15 minutos también en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.